Buenos días, los invito a que se registren en el curso de Pastoreo Total. Tenemos un potrero diferido de Paspalum notatum, que es un pasto tropical de baja a media calidad y de esta manera podemos reducir nuestros gastos o costos de la temporada difícil. Van a aprender ahí el pastoreo total, que es un proceso que implica pastoreo no selectivo y diferir áreas alternadas cada año para que ustedes puedan mejorar su tierra lo más rápido posible mientras maximizan su rentabilidad. Los espero en www.rwranching.com y ahí se pueden inscribir. Saludos, Seren Español. Gracias. 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 Gracias.